Tanto se ha escuchado hablar sobre brujas, hechicería y satanismo. Hoy les voy a presentar este top sobre las 5 brujas más famosas. Las brujas de Salem. Los juicios a las llamadas brujas de Salem fueron conducidos entre 1692 y 1693 en Massachusetts. Más de 200 personas fueron sospechosas de practicar brujería o magia negra en el pueblo de Salem. De ellas, 19 fueron ejecutadas en la horca, cuatro murieron en la cárcel y un octogenario murió a causa de torturas, cuando lo aplastaron con piedras para que confesara su supuesta culpa. Ellie Kedward, la bruja de Blair. Fue siempre vista como misteriosa y a veces amenazante, pero no fue hasta el año de 1785 en el que el antiguo pueblo de Blair, que es actualmente Burskiteville, al norte de Merland, que ella engañó a varios niños de la ciudad para que fueran a su casa y le sacó sangre en varias partes de sus brazos y piernas. Esa misma noche, los niños se le contaron a sus padres y les enseñaron las heridas. Los ciudadanos reaccionaron con una actitud alarmante. La acusaron en un breve juicio donde señalaron las evidentes marcas en los brazos de los niños, dando como veredicto culpable de brujería. Siguiendo las normas de la localidad, decidieron la expulsión de esta misma del pueblo a mitad del duro y frio invierno, pero los ciudadanos fueron más allá ya que ataron a Ellie a una vieja carretilla y la empujaron hacia las profundidades del bosque de Black Hills, donde fue abandonada. En 1648, Margaret Jones se convierte en la primera persona ejecutada por bruja en la colonia de Massachusetts. Era médico en Boston y fue acusada de brujería después de que varios pacientes suyos murieran. Se cree que la razón por la que muchos pacientes empeoraban o incluso murieran era porque rechazaron tomar las medicinas prescritas por ella, ya que era una muy adelantada en medicina y sus pacientes no confiaban en sus métodos revolucionarios. El 15 de junio de 1648, en Charleston, Nueva Inglaterra, fue ejecutada en la ciudad de Boston, acusada de haber clavado un palo como uso medicinal. Elizabeth Sayer Fue encarcelada en la prisión de Newgate e interrogada por el reverendo Woodcull, quien estaba decidido a demostrar que era una bruja. Sus métodos fueron bastante implacables hasta que confesó. Sayer admitió que cierto día el diablo se le apareció en forma de perro negro, con ojos rojos, relucientes, mientras le ofrecía un pacto de obediencia a cambio de su alma. Ella accedió. Dominica La Coja Española, acusada de pactar con el diablo, hacer brebajes, asesinar niños y muchos otros crímenes que escandalizaron a la sociedad de su época. Se le hizo un juicio civil y tras torturarla y hacerla confesar numerosos delitos, fue ejecutada en la horca en el año 1535. Gracias. Gracias. Gracias.